Hoy, hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy, hoy es domingo, no hay nada lejos. Bueno, acá estoy filmando la mise en place. ¿Qué es la mise en place? Esto, la mise en place de cómo arrancar el programa. Así que, así arranca Pasión por las Grasas hoy, con la producción trabajando y yo filmando un ratito, porque esto me pusieron en rec y yo le di para adelante, un poquito de zoom, auriculares, un poquito ahí, 4-3 y arranqué. Parece tan fácil, pero no lo es porque la cámara está tocada por gente que sabe. Hoy en Pasión por las Grasas cocino yo y ellos son los técnicos. Así que voy a hacer langostinos, cachete de abadejo, unos pinchos, colita de cuadril, mechadas, zapallitos, discos, ganas, pasión, todo, todo para cocinar. Pero antes de empezar a cocinar, nos acompañan con mucha pasión estos oficiales. Paladini, Pescadería Rosario, Aceites Zanoni, Corte Criollo, Sol Real, Tregar, Agua Cristal, Punto Verde. Hola, ¿cómo estás? Como te dije anteriormente, empecé a filmar yo, ahora cocino porque es lo que me incumbe. Y yo te cuento que voy a hacer unos pinchos de mariscos, porque me fui a la pescadería Rosario, ahí en esa esquina maravillosa, Paraguay, esquina Ceballos, la pescadería Rosario, como te dije. Y tengo langostinos y cachetes de abadejos. Increíble, langostinos frescos, cachetes de abadejo. Y por otro lado, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy cocinando unas cebollitas, unos cebollines. Vas a la verdulería y le pedís cebollas pequeñas, las pelás y en una cazuela agregás, en un cuenco, en una olla, dos cucharadas de azúcar. Hacés un caramelo, o sea, que se disuelva nada más. Un poco de pimienta negra y le agregás dos copas de vino blanco. Le agregás las cebollas, que se vayan caramelizando, para ponérselo a los pinchos. Y ahora le voy a poner, para darle un poquito de así es, ya que trabajo con pescado, un poco de limón. Jugo de limón, eh. Ya que tengo jugo de limón y tengo su propia piel, cáscara, como quieras llamarle, le pongo de raso, ralladura de limón. Perfecto. Para darle acidez. Ya tiene el vino blanco, pero un poquito de acidez del limón. Le va a quedar bien a los pinchos. Y ahora voy a empezar a armar los pinchos. Tengo palillos, que siempre los mojamos un poquito en agua para que no se quemen en la cocción. Y le voy a colocar, por ejemplo, cachete de abadejo, langostino. Cachete de abadejo, langostino. Después le voy a colocar la cebolla en el medio, pero espero que le falte un poquito. Armo todos de esta manera y luego le agrego la cebolla. Llegan los cebollines. Cintura, rodilla, al piso. Perfecto. Están calientes. Es una previa cocción en este azúcar, vino blanco, limón. Caliente. De espalda y de frente. Nos favorece el sol. Un bronceado y el calor. No puede estar mejor. Súbela, bájala, por debajo, pásala, suelta la cadera. El momento es lo que tiene ahí. Sigue, síguelo así. Por canchero me falta Andrés Langostino. Ahí está. Ahí está. ¿Tenemos langostinos Lucho rebozados de la pescaría, Rosario? ¿Me los podés traer? Mientras Lucho trae los langostinos, yo voy a ponerle un poco de oro líquido. Yo utilizo aceite de oliva Zanoni. La gente afa que produce Zanoni le va a dar este brillo a la plancha. Este brillo, mirá. Y ahora empiezo, vení Lucho, a colocar los primeros pinchos. Gracias. Y acá tengo unos langostinos rebozados, que también vende la pescadería. Aquí cabe todo el que quiera. No me para ahora, limbo. Oh, eh, oh. Arriba con la derecha. Oh, eh, oh. Seguimos en la mar en pie. Vamos congelé. Cintura, rodilla, al piso. Va y pasa el limbo. Vamos congelé. Ritmo, cintura, rodilla, al piso. Va y pasa el limbo. Y se viene la plancha de marisco. Empiezo a condimentar con un poco de sal. Pimienta. Y le voy a colocar un poquito de la marinada esta, digo, de la reducción que tengo con limón, vino blanco y azúcar. Un poco más de binario para levantar. Arriba conimsito топoria. Ahí está. Bueno... ... Perfecto. ¡Qué rigura! Perfecto, bueno, concentrado dando vuelta los pinchos, la verdad que esto está impecable y es una linda oferta, oferta a la hora de elegir qué hacer, un poquito de limón y por último le voy a tirar apenitas, un poquito acá de verdeo, bien picado, ahí está y yo te digo que ya tengo como una entradita, una entradita para empezar a abrir el apetito. Voy a compartir este momento con vos y con un varón de la chacra, un roble 2014 que es la gente de AFA que elabora en conjunto con una bodega riojana, este torrontés que la verdad que es muy perfumado, muy sabroso, muy rico y te comento que lo que falta acá es lo que le agregué recién a la plancha, así que cocino con el vino que bebo. Un torrontés, una cepa bien nuestra, bien argentina, hago un gran brindis por vos y por estos pinchos que brillan en la plancha. Rico, rico, y ahora sí llegó el momento de empezar a servir la entradita para recibir a quien venga, hoy una propuesta, una entradita de pescado, marisco, cachete a badejo, langostino, impecable, un poco de brote de rabanito que tengo, qué le pasó, qué le pasó, es picantoso, son picantes, son ricos, un poco de pimienta para darle más fuerza, oliva, sí, sí, brote de soja o una rúcula, no tiene que ser brote, puede ser una hoja, una lechuga. Y por último, vamos con los pinchos. Ahí está. Mi corazón pardó, recuerdos de los ojos, como un herido a la tierra, como una ilusión. Perfecto. ¿Quién lo quiere? Juan, ¿lo querés? Mirá, un pinchito para vos. ¿Te gusta? Bueno, ahora lo vamos a disfrutar, porque yo voy a hacer una pequeña pausa. Vos, que estás ahí, no te mudas de la pantalla del 3, no es una obligación, es un deseo. Porque ahora sigo cocinando una colita de cubrir rellena, una salsa de hongos y después voy a hacer unos zapallitos rehogados al disco. Así que continuamos juntos en Pasión por las Brasas. La isla del sol, la isla del sol. Todo comenzó, algún tiempo atrás en la isla del sol, se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Mi corazón. Te cuento que todas las verduras y hortalizas que utilizo en Pasión por las Brasas Son de la distribuidora y mayorista Punto Verde Te recomiendo que visites la quesería y fiambería de mi amigo David Matas De calle San Luis al 800 Y a la hora de elegir una cocina, un horno, tenés que hacerlo con Sol Real Porque son líderes en fabricación de máquinas para gastronomía y panadería Distribuyen en el país y el resto de Sudamérica Y ahora llegó la hora de la colita de cuadrín La colita de cuadrín me echada, rellena Por eso la voy a rellenar, porque se ríen Y ahora llegó el momento de la colita de cuadrín Y ahora llegó el momento de rellenar la colita Y ahora llegó el momento de rellenar la colita de cuadrín Voy a rellenar la colita de cuadrín, porque hace una colita bien rellena Para eso voy a hacer un relleno, obviamente Con una sarté que tengo acá Con aceite de oliva Y no me hagan reír, porque estoy tentado Aceite de oliva Con un poco de cebolla Cebolla morada No, cebolla de verdeo, perdón Ya digo cualquier cosa Chipola Un poco de sal Sal Pimienta negra Black pepper Eh, parejo Sandro Black pepper Cebolla Vamos a rehogar bien la cebolla Le vamos a poner un poquito de ajo Ajo picado Con un poco de aceite ¿Cómo viene esto? ¿Lo llegas a agarrar Nacho ahí? Perfecto Y ya que tengo espinacas Hojas de espinacas Que me mandó mi amigo Popeye Le voy a poner Acá para que se vayan Cocinando Van a perder el líquido Todo Hace que no se queme Va a haber una merma Una reducción de volumen Y va a tener un relleno Listo para Rellenar la colita Cebolla de verdeo Aceite de oliva Pimienta Sal, pimienta Ajo Espinaca Listo Bueno, ahora Llegó la hora De cortar la colita de cuadril Le voy a cortar de la siguiente manera Mirá Tengo muchas opciones Juan Puedo Introducir mi cuchillo En la colita Y abrirlo De ambos lados Para meter El relleno En toda la Toda la colita Otra manera puede ser Abrirlo en forma de libro Abrirla Poner el relleno Cerrarla Y brillarla Y otra puede ser Esta que voy a preparar ahora Es cortando así Simplemente Una capita Doy vuelta Y corto un poco más Debajo esta capita Con un bolsillo Un bolsillito Sin llegar al final Ahí está Ahí tengo la colita Abierta Yo le voy a poner Este moro Tengo La carne lista Para Para hacer rellena Un poquito de sal Pimienta Poquito Porque ya el relleno Tiene Sabor Termino de cocinar El rellenito Unos segundos Nada más Y voy colocando Este relleno Rico Sabroso Con bastante hierro Como tiene la espinaca Tiene hierro Juli Vitaminas Todo Todo No como la carne ¿No? Pero tiene bastante Contenido de hierro Porque Popeye Lo comía No, queda muy sabroso esto Y te recomiendo Que no cocines La espinaca Que la hiervas Podés así Chancotarla acá Arriba de De la sartén Con un poco de aceite Manteca Y no perdés Que se le vayan Todas las vitaminas Con el agua Es un sarteñado rápido Que es crujiente Y mirá el verde Que tiene también Que va a ayudar A un mejor color A la hora de cortarle Una presentación mejor Y esto le falta Un poquito de queso Así que le pongo queso Una línea Arriba del verde De la espinaca Perfecto Y ahora Cierro Vuelvo A como estaba antes La colita Ahí está Y ahí Vuelvo A como estaba antes Lo que tengo que hacer Es O brillarla O introducirles Introducir algunos palillos Para cerrarla De esta manera Me voy a la parrilla A cocinar La colita de acuaril Me hecha Bueno Vamos a tirar un poquito Más de fuego Luchito Vamos con el fuego Un poquito de fuego Y yo Mientras Vamos a tirar fuego Voy a A beber un poco Un poco de agua Elijo agua Elijo agua y cristal Porque tiene menos contenido De sodio Que otras aguas Así que Te invito a que visites Su web www.aguascristal.com De este lado De este momento De esta parrilla Yo te digo Te vuelvo A pedir Que no te muevas De la pantalla del 3 Porque ahora Falta que se cocine La colita de acuaril Hacer una buena salsa De hongos Y unos zapallitos Revueltos Al disco Así que Me voy a una pausa pequeña Sigo cocinando En pasión por los brazos No te muevas Hay una cosa Que yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme en tu Río Helados Seguimos siendo El clásico Del sabor rosarino Bienvenidos al tercer Y lamentablemente Último bloque De pasión Por las brazas Y por las brazas También porque la remera Me parece que está chicando O el cuerpo está creciendo Porque uno disfruta De lo que come Soy cocinero Así que cocino Como Disfruto Y voy a dar vuelta Mi colita de acuaril rellena Que tengo en la parrilla Que está rellena Con Cebolla de verdeo Un poquito de ajo Aceite de oliva Y ¿Qué más tiene Ana? Espinar ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué es? Muy bien Así que voy a girar Están todos atentos A la producción Mirá que bien que queda eso No sé quién llega A observar esta carne ¿Eh? ¿Está muy bien? Bueno Porque te la voy a tapar Juan Porque Le va a generar Un calor envolvente Con una asadera Así que la dejo ahí Así aceleró el proceso Y llego a tiempo A presentar el plato Al final del programa Voy a empezar a hacer Una salsa Un poco de aceite de oliva Tengo una sartén Un poco Bastante En este caso Cuatro cucharadas Porque el hongo Necesita Materia grasa Para cocinarse En este caso Tengo Hongos portobelos Portobelos Y por qué no Una cucharada De manteca Para acompañar En la cocción De los hongos Voy a dejarlo ahí Que se doren bien Que agarren Color Sabor Con la Oliva La manteca Le agrego Un poquito De sal Le agrego Un poquito De ajo Y qué lindo Llegar a mi mesada Y encontrar Algo que uno come De chico Que es la mortadella Con pan Y en este caso Cuando hablamos De mortadella Fiambres Hablamos de paraíso Hoy te portaste muy bien Nacho Así que te voy a dar A vos Metí la manita ahí Otra que quería Eso era Ana Tomá No, te vamos a dar dos Porque hay que alimentarlos Así creces De nada Juli Y Juan Siempre hay un resto Para vos ¿Eh? Portada sola Ah, portada sola Sashime de mortadella Sashime de mortadella Mirá lo que son Estos hongos Cómo brillan En la sartén Y ahora le agrego Un poquito de ajo Alvio Mirá Un poquito Un diente de ajo picado Porque estoy haciendo Una salsita El ajo con el hongo Va a perfumar Le va a dar mucho sabor Un poco de sal Pimienta negra Siempre es la base El asal de la pimienta Mezclo bien Y ahora Voy a terminar Con crema de leche Hablo de lácteos Hablo de la gente De Villa Gobernador Crespo Los García Que elaboran esto Que es increíble Entregar Cuando hablo increíble De todos Los productos Que uno Trae a pasión Por las grasas Hay un compromiso mutuo Y la verdad Que hay mucho trabajo Siempre atrás De un frasco De un fiambre De una carne Ese es el compromiso Que uno Está bueno Decir Lo más o sea Que son Apoyan Al programa Pero Apoyan a la gastronomía Siempre hay que trabajar Con un buen producto En lo que se pueda Siempre tenerlo en cuenta El producto Hace Al final del plato Estamos hablando De la comida De placer Que se trata La gastronomía Ya que estamos Tengo buen producto No desaprovecho nada Porque no hay que tirar la plata Mezclás Los ingredientes La crema Va a tomar Un color Marroncito De esta manera Y la dejas Ahí reposando Que se vaya Cocinando Acá Le voy a dejar Un poquito de brasas Porque por otro lado Voy a empezar a preparar Una guarnición sencilla Porque esto es Como la estrella De La receta estrella Es la carne Con la salsa Y vamos a comprar Una guarnición Tranqui Sabrosa Nutritiva Vamos a incorporar Zapallitos Relativamente Siempre fueron Económicos A comparación De otros ingredientes Otras verduras Así que Aplico zapallitos A esta receta Le pongo aceite de oliva A esta sartén Que voy a empezar A cocinar Zapallitos Simplemente Tengo Zapallitos Rayados Cuatro zapallitos Rayados Agarrás El rallador Grueso El redondo Más grande Del rallador Le das Lo rayás Solo eso Esto es un revuelto Sin huevo Sin huevo Y lo vas a hacer De la siguiente manera No es una orden Es una enseñanza Esta técnica Porque queda muy bien Sal Luchito Tenemos pan rallado Pimienta 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 Gracias Gracias Lucho Pan rallado Y otro ingrediente Y vinagre de manzana Estos dos ingredientes Van a acompañar La guarnición Del día de hoy La carne La colita de acuaril Rellena Mechada Con cebolla verde Teo, ajo, ajo, espinaca Queso La salsa de hongos Portobelo, ajo, manteca Aceite de oliva Crema de leche Y por último El zapallito Aceite de oliva Zapallito Sal, pimienta En la computadora Pan rallado Y vinagre De manzana Voy a secar un poquito esto Le voy a dar un poquito Así es Una cucharada de vinagre Cuatro zapallitos Un poquito de aceite de oliva Sal, pimienta Una cucharada De Dos cucharadas de pan rallado Dos cucharadas de vinagre Eso haré Dos cucharadas de vinagre Y así te queda Mirá Esto lo vas cocinando Lo dejas Que se termine de cocinar Y ahora sí Voy a buscar La carne Vacuna No me hagas daño Ni me desamor Por lo menos hoy Quiero hacerlo Cuento con las alas del mar Y no encuentro un ser humano Que me pase a buscar La colita Lista Las carnes Te aconsejo Que la dejes reposar un ratito Antes de cortarlas Más si son carnes Generosas Grandes Porque van a A empezar a Desprender un poco de jugo Así que dejar un ratito O cortarla Y dejar un ratito Antes de Emplatarla Así no termina el plato Jugosa para mí Mirá Una manteca esto No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una Y es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo le aseguro Que de una se le quita Y vamos donde tú quieras Al fin y al cabo Vas a pasarla bien El destino final Es la felicidad No vas a querer volver Báilame, báilame Que las penas se van bailando Báilame, suelta el ritmo Y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una Y es un carnaval La vida es una Y es un carnaval Voy a terminar el plato Concentrado Con una rama de tomillo Y de esta manera Tengo que decirte Adiós Y me gustaría ir ¿Vamos con Adiós? ¿De Gustavo Cerati? O de Ricky Martín No, de Gustavo Cerati ¿Puede ser? Que vote la gente ¿Cómo hacemos? Adiós Gustavo Cerati O Ricky Martín Con Ricky Que está de moda Oh, güey Comprás moda Listo Ana Toda la vida Cerati Ya está dos Ricky Ricky Muy bien ¿Ya está? Bueno No, no, no Vamos Despedimos este tema Con esta gente vendida Y nos despedimos con Adiós De Ricky Martín Bueno, ponele Te espero todos los domingos A las 12.30 En la pantalla del 3 ¿Sabés qué? Cocinando Chao Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Te tengo que decir adiós Te tengo que decir adiós Te tengo que decir adiós Te tengo 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 adiós ¡Gracias!